Hoy presentamos Los 7 estados de Chávez El 31 se rompe el carromero Y, nadadora gringa culpa a las meduzas Ahora resulta que el cáncer de Chávez hizo el milagro Antes de contraer cáncer el presidente de Venezuela era un gordo comilón y hablador de mierdas Ahora resulta que es basquetbolista, boxeador, motociclista, de la NFL, rapero y motocrocista Sin embargo, todo el mundo sabe que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda Y Chávez va lo único que sirve es para marihuanero Así que marihuanero se queda Hay una gringa come mierdas que quería cruzar el estrecho de la Florida a nado Diz que para juntar las dos orillas Y por poco se jode Lo único que unió fue a las meduzas en su contra Porque le fueron picando el culo desde que entró al agua en Cuba Hasta que no le quedó de otra que salir a medio camino Yo creo que posiblemente las meduzas si le picaron el trasero Pero lo que más le picaron fueron los años Que desgraciadamente no creen en meduzas, tiburones, ni viejas locas y come mierdas Dicen las malas lenguas que el sueco está esperando el juicio de que Romero va a tirarse con la guagua andando Diz que le dieron tres trompadas para que no hablara Y que le van a tener que dar diez para que se calle Y es que parece que el muy malicón ya está recuperando la memoria Porque acaba de llamar a la familia de los finados opositores para darles el pésame Yo voy a ver que cojones vais a decir los castristas Cuando al sueco le de por chivatearlos a todos Son capaces de condenar a veinte años a carromero Para desquitársela con el pobre gallego Hasta aquí el noticatungo de hoy Hasta pronto